Música Mañana 30 de noviembre en la casona Taminango de 8 a 6 pm se realizará la rueda de negocios y cuarta Ideatón, un espacio donde se desarrollará una muestra empresarial de las ideas marca Sena. La Ideatón que es un espacio donde los aprendices muestran sus prototipos e ideas de negocio, demostrando su gran capacidad, creatividad e innovación en los procesos de formación. Adicionalmente se desarrollará un desfile de modas, presentaciones musicales y de danzas durante toda la jornada, entonces invitar a la ciudadanía y a los empresarios nariñenses para conocer todo lo que se hace en el Sena en materia de emprendimiento y apoyar a estos nuevos empresarios para lograr escalar sus negocios y lograr negocios comerciales. Los jóvenes empresarios del Sena cuentan con el apoyo del Fondo Emprender, Emprende Rural y Población Víctima. Tenemos varias ideas innovadoras en varios sectores, tenemos sector agroindustria, sector artesanías, marroquinería, cuero, en el área de TIC, tecnología, sector servicios empresariales, turismo, como contamos en el sector agropecuario, también tenemos ideas de negocio. Sí, tenemos varios sectores involucrados en este ideatón y pues también invitar a empresarios que se vinculen a la rueda de negocios y un espacio donde nuestras empresas en calidad de oferentes buscan clientes y ojalá los empresarios de la región se vinculen a este escenario, que busquen proveedores en estos sectores mencionados. El evento estará en la Casa Nataminango hasta las seis de la tarde.